Los que están en el barrio pueden desaparecer La persona que amas puede desaparecer Los que están en el barrio pueden desaparecer Los que están en la calle pueden desaparecer Los amigos del barrio pueden desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer Tranquilo mi amor, hoy es sábado en la noche y mi amigo está en Canadá Oh mi amor, desaparece el mundo Si eres sábado mi amor, lleven todas el montón de equipaje en la mano Oh mi amor, no quiero estar en el barrio Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada Imagina ya los dinosaurios en la cama Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada Imagina ya los dinosaurios en la cama Los dinosaurios en el barrio pueden desaparecer La persona que amas puede desaparecer Los que están en el barrio pueden 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 desaparecer Los amigos del barrio pueden desaparecer Los que están en el barrio pueden desaparecer Los que están en el barrio pueden desaparecer ¡Gracias!